Música ¿Qué tal? Bienvenidos al tercer video del módulo 5 Vamos a seguir trabajando con Ibernet Pero en este nuevo bloque vamos a ver el tema ya un poco más en detalle, un poco más en profundo Vamos a trabajar no solamente con un listado, sino también con operaciones CRUD Para poder crear, insertar un nuevo registro, para poder actualizar y también para eliminar Bien, el ejemplo, el ejemplo número 3, que está basado, se basa en el ejemplo básico Por lo tanto hay un listado de catálogos, de productos, pero que además podemos administrar Administrar a través de links para poder crear, editar y eliminar Vamos a partir revisando la interfaz, acá en el Package Models Acá tenemos la interfaz de producto dado Entonces, además de los métodos o contratos de implementación Listar y buscar por ID, acá tenemos guardar y eliminar Entonces guardar recibe un producto, un objeto producto, entity Y lo va a insertar o bien lo va a editar Dependiendo si el ID, la llave, es mayor o no que 0 Si es mayor a 0, significa que es un objeto que existe en la SEATO y lo va a editar Si el ID es 0, va a crear un nuevo registro Bien, acá tenemos eliminar Se pasa el ID Y dentro de la implementación lo que hace es buscar el producto por el ID y lo elimina Veamos el dado A ver que implementación tiene El listar, el buscar por ID es igual al ejemplo anterior Y acá tenemos el guardar Entonces se pasa al método guardar por argumento el objeto producto Luego se obtiene el session DiverNet Iniciamos una nueva transacción Y el objeto session Acá se invoca el método save or update Es decir, guardar o actualizar Insertar o actualizar Y pasamos el objeto producto Entonces como explicaba Internamente DiverNet Va a verificar El campo ID O la llave Del objeto Y si es mayor que 0 Va a realizar un update Si es igual a 0 Va a realizar un insert Luego hace un commit Luego, bueno, se cierra la sesión de DiverNet Bien, y el eliminar Recibe el ID Del producto Lo va a buscar Por el ID Acá retorna el producto Este es un producto Manejado Por DiverNet Es decir, que está dentro del contexto De persistencia Ya que Lo obtiene A través de una consulta De DiverNet Entonces es manejado Y como es manejado Se puede Eliminar Entonces acá Con session.delete Va a borrar el producto Y se pasa la instancia Y hacemos un commit Bien, veamos El controlador El controlador Producto Action Acá igual Que el ejemplo anterior Se inyecta Inyección de dependencia Entonces es importante En el extract.qml Tener el bin El bin Definido De esa forma se registra En el contenedor Y lo podemos inyectar En el controlador Entonces Con un tipo Que es la interfaz La clase concreta Y el nombre Del bin Y acá se inyecta A través del nombre Pero del tipo Genérico De la interfaz Recuerden que En el día de mañana Podría cambiar La implementación Concreta Por eso se recomienda Usar interfaces O bien Clases Abstracta El método Listar Y detalles Se mantiene Exactamente Igual Luego tenemos El método Form Este método Action Form Tanto el método Como la acción Se llama Igual Form Esta acción Se encarga De mostrar El formulario Al usuario Entonces acá Se despliega El formulario Y hay dos opciones Podemos mostrar El formulario Sin datos Un formulario Nuevo Para poder crear Un nuevo producto O bien Podemos Mostrar un formulario Con datos De una consulta Para poder Editar La información Para poder Modificar Entonces por eso Preguntamos Si Existe El producto ID Y esto Se verifica Si el producto ID Es mayor que Cero Este producto ID Es un atributo Y corresponde A un parámetro De la URL Parámetro Get Entonces en el formulario Si queremos Editar Pasamos El producto ID Con el ID Del producto Que queremos Editar Editar En caso de crear Un nuevo producto Un formulario Vacío Obviamente No pasamos El producto ID Y queda como Cero Entonces por eso Acá Valida Si el producto Es mayor que cero Va A la base de datos Lo va a buscar Usando Ethernet Y Lo poblamos En el Atributo Producto De lo contrario Si El producto Es cero El producto ID Por lo tanto Si no viene El parámetro En la URL Creamos Un nuevo producto De esta forma Retornamos El producto A la vista Ya sea Para editar O para crear Un nuevo producto Entonces la idea De acá Vamos a ejecutar El ejemplo Entonces acá Primero Vamos a hacer Un clic derecho Run as Maven clean Luego Clic derecho Run as Maven install Luego vamos a Clic derecho Maven Add the project Finalmente lo vamos a ejecutar O publicar En el servidor Tomcat Siguiente Y finalizar Bien Acá lo tenemos Vamos a catálogo Y acá tenemos Por ejemplo El botón Nuevo producto Y el botón Editar Por ejemplo Si hacemos Un clic En editar En cualquiera Por ejemplo En el En la cámara Sony Con ID Igual 2 Un clic Acá Si Revisamos La URL Acá Tenemos El producto ID 2 Si vamos Al 5 Producto ID Igual 5 Mientras que Si creamos Un nuevo producto Acá El parámetro Get De la URL No va No va Por lo tanto Es 0 Es 0 Entonces Al ser 0 Lo que hace es Justamente En el Producto Dado Crear Un nuevo producto Si es mayor que 0 Editar Lo va a buscar A la base de datos Y se lo pasa A la vista Y Por supuesto Despliega Los datos Del 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 producto Por ejemplo Acá Si nos vamos A Panasonic Queremos editar LCD Ultra 4K Editar Acá Lo 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 Modifica Bien Vamos a editar Ver código fuente Para ver Código fuente HTML Y veamos Acá Vemos que tenemos Un input Hidden Escondido Hidden Producto ID Es decir El ID Con valor 1 Vamos Al Al 2 Acá Ver código fuente El producto ID Hidden Es 2 Entonces De esa forma Pasamos El ID Al objeto Producto Y de esa forma Saber Si es editar O insertar Mientras que Si Queremos Insertar Crear Un nuevo producto Y vemos El código fuente El hidden Acá El input Hidden Es 0 Es 0 Entonces acá Automáticamente El método Save Or Update Si es 0 Va a realizar Un insert Si es mayor que 0 Va a realizar Un update Y eso lo maneja De forma Automática Veamos La vista La vista Del Formulario Entonces nos vamos A producto Form Y acá Vemos que Tenemos El campo Hidden Del formulario Que está Mapeado Al atributo ID Del objeto Producto Del objeto Producto ¿Cierto? Del controlador Entonces recuerden Que el formulario Envía Envía Los datos A la acción Crear En el Namespace Productos Entonces En Namespace Producto De la clase Producto Action A la acción Crear Y acá tenemos La acción Crear Y acá Lo que hace es A través del Producto Dado Lo guarda Guarda El objeto Producto Recordemos que Automáticamente Como el objeto Producto Está mapeado Al formulario Automáticamente Cuando se envían Los datos Se envía El objeto Producto Con toda La información Del formulario Con todos los datos Poblados Entonces ya tiene Todos los cambios Simplemente Se persiste En la base De datos Se guarda Queda Bastante Bastante Simple Una sola línea De código Y todo Lo hace por debajo Valida Por debajo A través del uso De anotaciones Luego Va a Poblar Los campos Del formulario A los atributos Del objeto Producto Y finalmente Lo único Que tenemos que hacer Es Guardarlo Guardar En La base De datos Así de simple Y el método Eliminar Es igual Es igual Pero acá Pasamos El Producto ID Por ejemplo Acá En Acá En el ejemplo En la URL Por ejemplo Vamos a eliminar El El 4 El Sony El notebook El 4 Acá pasamos El Producto ID Igual 4 Acá Nos pregunta Aceptar Y lo borra Automáticamente Lo elimina Vuelve A redirigir Al listado Entonces Si se fijan Lo pasa Por la URL El producto ID Entonces Por eso Es importante Tener el atributo Producto Producto ID Tanto Para editar Para editar El formulario Para eliminar Y por supuesto Para ver el detalle Entonces Acá En eliminar Pasamos El ID Y como vimos Acá Con el ID Lo va a buscar Al Aseato Es un producto Manejado Y lo elimina Eso sería Eso sería Todo Bien El listar Es muy parecido Al Listar Anterior Pero Con botones Con link Acá tenemos Un link Para insertar Una URL Sin el parámetro Producto ID Ya que es un nuevo producto Y acá tenemos El El detalle Y tenemos El editar El editar Si se fijan La acción Es form Igual que crear Igual que crear Un nuevo producto O insertar Es La acción Form Nespaceproductos Nespaceproductos Form Nespaceproductos Pero la diferencia Es que acá Estamos pasando El Producto ID Y en Eliminar Es la acción Eliminar Nespaceproductos Y pasamos El producto ID En la URL Bien Entonces Para Resumir Un poco Acá tenemos El producto ID Que es el Parámetro URL Get Por lo tanto Tenemos que Implementar El método Set Producto ID Para poder Inyectar Este parámetro Al controlador Y poder Usarlo Para Eliminar Para editar Para el formulario Para poder Editar Y que muestre Los datos Del Del producto En el formulario Y también Para ver El detalle Luego Tenemos La lista De productos Que es el listado Tenemos El producto En sí Que se utiliza Para el formulario Se utiliza También Para el detalle Entonces En formulario El producto Si el ID Es mayor que cero Se va a buscar A la base de datos De lo contrario Se crea Un nuevo producto Y se tiene que implementar Tanto el Get Como el set El get Para pasar a la vista Y el set Para poblar Para poblar O inyectar El objeto producto Cuando el formulario Se envía De regreso Al controlador Y el listado De producto Solamente El get Solamente se pasa A la vista Nada más Y la clase Producto Entity Además de tener Las anotaciones De persistencia Para indicar Que es una Una clase Entity Mapeada A una tabla La tabla Productos Con Atributos Persistentes Además Tenemos Las Anotaciones Para valer Bien Quedamos Hasta acá Cualquier duda Que tengan Lo revisamos En el foro Les habló El profesor Andrés Hasta la próxima Adiós